Vamos a preparar hoy los prometidos deudados, las galletas de rosa de manzana, necesitamos dos manzanas rojas, rojillas mas o menos, lo siguiente 60 gramos de azúcar, 30 gramos de miel, 90 ml de agua mineral, de la que se puede beber, de esa transparente, vamos a usar también 75 gramos de mantequilla, harina que son unos 155 gramos de harina de trigo y luego necesitaremos pues 45 ml de jugo de cuando cozamos las manzanas, que hay que trocearlas hasta los cachitos finos y de ahí sacamos el jugo, pues bueno chicos vamos al lío, dentro de otro vídeo, cocinilla, vamos a cortar la manzana por medio con un cuchillo o afiladillo que corte bien y mira, la partimos en dos, luego cogemos otro más pequeño para quitarle las pipas, uno hace así, o hace así, o quitamos esto, que no tenga nada de pipas ni nada, las lavamos anteriormente que yo ya las he lavado o también las podemos cortar así, como vosotros mejor veáis, cocinilla, esto es una maravilla, esto es una maravilla, mira como sale, mira como sale, ahí está, y un truco, para cuando empiece a oxidarse la manzana, si queremos le podemos echar un poquito de limón por aquí, para que no se oxide, y a continuación las ponemos boca abajo y las vamos cortando en láminas muy finitas, así, más o menos, ponemos una cosita así, vamos cortando, vamos cortando todas, y luego un truquillo, siempre así, ponéis los dedos así, y entonces así nunca te vas a cortar el dedo, porque luego tenemos que ir a urgencias corriendo, y llenamos la comida de sangre, y seguimos chicos, seguimos el siguiente paso, mira, lo pegamos bien, la hacemos rodajitas bien cortadicas, finicas, para luego cuando hagamos la floca, lo enrollamos, que salga todo bien, que no nos cueste mucho trabajo, pues bueno chicos, cocinilla, vamos echamos las manzanas, pues cocinilla, añadimos las manzanas, a la olla, o al cazo, o como queráis, vamos añadiendo, ahí va, luego cogemos, y añadimos, y añadimos el agua, añadimos su agua, por encima, ahí, mira que se ahoga, ¡ay, ay, quemado, quemado! En el siguiente, echamos la azúcar, la azuquilla, ahí que parece la sal, pero como el más, pero no, es azúcar, y añadimos la miel, vamos añadiendo, mira todo mezclado, vamos removiendo, hasta que empiece a hervir, y lo vamos moviendo para que no se queme, y a todo esto, a fuego medio, pues una vez cocidas, con la ayuda de una espumadera, pues la vamos sacando, ahí, mira, mira que colorcillo, tiene más rico, mmm, como huele, con este jugo, que hemos sacado de haber cocido la manzana, lo guardamos para hacer la masa de la galleta, una vez preparado ya todo, añadimos la harina de trigo, la harina, la siguiente, echamos la mantequilla, y el jugo cuando esté tibio, lo echamos porque si no, no puede estropear nuestra masa, ahí la añadimos, y con ayuda de nuestra paleta, lo vamos mezclando, vamos mezclando, si tenemos alguna pega o algo que no salga bien, cogemos, añadimos, y lo echamos a la encimera, y lo ayudamos con las manos, ahora he hecho ya la masa, mira como se queda, uniforme, se queda, ole, 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 cogemos con ayuda de una poquita de azúcar, azúcar no harina, de harina, 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 si yo ponía azúcar o dulce, es que te llaman mucho, está muy buena, añadimos así un poquito, y la vamos esparciendo, para coger un rodillo, y la vamos haciendo, mira, ya está con dibujitos, mira que bueno, mira que chulo, la vamos esparciendo así, para que quede una masa finita, vamos amasando, le hagamos una masa finita, cuando esté una masa finita, empezaremos a cortar, que bonito, con sus rositas, mira, mira, para que salgan las flores, las florecitas, esta es que lo he comprado yo a capricho, mira, mira que rosilla, es que como vamos a hacer rosas, el dibujo con rosas, vamos haciendo una masa finita, con nuestra ayuda de nuestros rodillos, amasada la masa con nuestros rodillos, las hacemos finitas, y ahora vamos cortando unas tiras, esto con un cuchillo, ahí que vayamos, y la cortamos con un grosor, más o menos, de un centímetro y medio, un dedo y medio, más o menos, la media que ustedes quieran, ahí, vamos cortando, vamos cortando, para luego pegar nuestros cachitos de manzana, ya tenemos nuestras tiras, y ahora vamos colocando nuestras rodajitas de manzana, vamos colocándolas así, así, un poquito, un poquito de un lado, otro, para que luego cuando enrollamos, que se quede perfecta, vamos añadiendo ahí otras, ahí, que vaya sobresaliendo, que verás tú, que rosa más chula no va a salir, de manzana, ahí, vamos colocando, vamos colocando, vamos colocando, esa queda un poquito, sacamos para afuera, y vamos colocando, luego ya pondremos nuestros moldecitos, para que salga la flor, ahora vamos a enrollarlo, vamos colocando, nuestro cachito, va finita, para que luego ahora, cuando las liamos, que no nos cueste trabajo, ahí, añadimos esa última, y ahora, poquito a poco, despacito, que no se nos líe, vamos enrollando, poquito a poco, a ver, mira, mira, y vamos enrollar, ya va saliendo la rosa, vamos terminando de enrollar nuestras rosas en nuestras galletas, y con muchísimo cuidado, que no se nos vaya a liar, con nuestros cookies, mira, los cookies, los metemos adentro, con mucho cuidadito, ahí, ya está preparada, y así, sucesivamente, todos iguales, terminadas, ya nuestras florecillas, ya enrolladas, y todo, lo vamos a meter en el horno, durante 20 minutos, a 175 grados, para que se vaya horneando, y me la ha liado, mi niña, porque yo, soy muy vasto, y no la he podido enrollar bien, mira que bien la ha liado, bueno cocinillas, pues ya hemos horneado las flores, nuestras galletitas, que rica, y ahora, terminamos con un toque de azúcar glas, vamos, sazoleando ahí por encima y tal, de ahí, de ahí, se van terminando, no ven, no ven, bueno chicos, pues ya tenemos nuestras galletas de flores, de manzanas, ya terminadas, para el gusto del paladar, para ya comer, bueno, espero que os haya gustado nuestro vídeo, que nos deis un like, y os suscribáis a nuestro canal, adiós, 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 adiós.